Vila Fría Atios Sobre las 6 y 10 Sobre una cantera que ha sido tapada Debo estar a escasos 50 metros de altitud Sobre el nivel del mar Atardecer sobre el Val de Aluriño, Empurriño Tercera semana Del segundo estado de alarma Por el coronavirus COVID-19 en España Está dando el sol ahí en las En las rutas de los Peñeros Este es el alcance Ahí arriba el campo de Tiberiatios Martes 10 de noviembre del 2020 Ya se metió el sol hace 15 minutos o más Hace media hora casi La que tiene aquí en las líneas Este unrition plan ve Solucrido Pero ya está en las rutas de alta Ha impresionante Explorando las bolillas Adtrámpate Pero ya está seguro Presidente de Las gándaras de Budiño, en la penumbra, se está viendo bruma o es humo de quema de ruedas trojos, está subiendo un camión. Están acabando la jornada laboral, a las 7 va a ser de noche ya. Huellas recientes de maquinaria, de tractor, se me entierra aquí en este barro. Huellas de cámpares, uff que barbizada, aquí me entierro. Entraron hasta ahí, por aquí ya no se puede pasar. Bueno, ayer fue igual que hoy, así de sol, no como esta semana que acaba de pasar, que fue de chuvia, excepto el martes y el miércoles de la semana pasada. También fue de sol. Atardecer, desde Vila Friatius. Tres, desde Vila Friatius. Tres, desde Vila Friatius. Tres, desde Vila Friatius. Tres, desde Vila Friatius. Gracias por ver el video.